El chico de Emilio Por si acaso yo no te he escrito O sea, por favor, disculpa si este chico tomaba mi teléfono y todo eso Porque en verdad, no, estoy ni ahí Él puede ser mi hijo, yo tengo novia aparte Y nada que ver que especulen o que digan eso O que él deja entrever eso Porque en verdad, está bien todo su show Está prendiendo, vendió a su papá con Gisela Teniendo, el papá creo que tiene novia Pero a mí que no me meten tonterías Porque yo en verdad, para show con chibolos así No estoy ni ahí O sea, ni ahí Ya estás ya en otra etapa, como decías de tu carita O sea, por favor, o sea, ni ahí Así que, aclarado está No, nunca le escribí Para nada Nada, pero sí sabe cómo hacer su show Así que, bravo por eso Sí sabe cómo hacer su show Así que, bravo por eso No, nunca le escribí Gracias por ver el video.